Yo no creo que se asesina, claro que no, claro que no. Mucho se ha comentado de la difícil infancia de Luis Miguel bajo el yugo de su padre Luisito Rey, pero solo de primera mano y en exclusiva le revelamos que él no fue el único maltratador del sol. Aquí la historia. Ya quiero saber. El actor y productor cinematográfico Gilberto de Anda asegura que Luis Miguel no solo tuvo una infancia marcada por la estricta disciplina impuesta por su padre Luis Rey, sino también por la de otras personas que en su afán por convertirlo en un niño superdotado lo trataron agresivamente, como lo hizo su propio hermano el actor Rodolfo de Anda, quien lo enseñó a montar a caballo. Entonces cuando vi cómo le cargaba la mano y le apretaba a Luis Miguel y siéntese bien y derechito y con la mano izquierda y ándele y no haga cara así, y el pobre niño estaba aterrorizado encima del caballo. Rodolfo, te repito, era muy estricto y eso le caía gordísimo a Luis Miguel. Después, tiempo después me confesó Luis Miguel, me decía, yo alucinaba a tu hermano Rodolfo, porque cada vez que iba yo al rancho me trepaban al caballo y siempre tenía alguna manera de hacerme sentir que me iba yo a matar. Gilberto de Anda recuerda que por conveniencia Luis Rey, padre de Luis Miguel, tenía diversas personalidades para tratar a la gente, aunque en la intimidad con su hijo siempre fue muy severo. Una vez que yo llegué a Acapulco y al llegar a la casa, de repente vi un coche estacionado a un lado, casi en la entrada de la casa de Andrés García. Me acerco y estaba Luis Miguel, ahí, dormido en el coche, y le toco y le digo, Miki, ¿qué haces aquí? Me dice, oye, ¿no sabes si mi padrino va a venir? No, es que me escapé de mis guaruras y de mi papá. Y dije, ah, ok, tuvo problemas con su papá, entonces vine a refugiar aquí con su padrino. Al otro día ya no estaba el coche y me dijo el cuidador, vino el señor Andrés en la madrugada, pero también vino el señor Luis Rey. Entonces se ve que hubo ahí alguna bronca y se llevan a Luis Miguel. Gilberto de Anda, productor de la película Lo Negro del Negro Durazo, filmada en 1987 y que retrata las historias oscuras del fallecido jefe de la policía capitalina, afirma que en las célebres fiestas del Negro y a las que asistía Luis Rey con Luis Miguel, hubo de todo. Pasaba de todo y ocurría de todo y se metían de todo. Y mucha gente quería estar cerca del Negro Durazo porque era la manera de estar cerca de López Portillo, así de fácil, del presidente de la república. Ah, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Oito, Rodolfo de Anda era, maltrataba a Luis Miguel. Ahora, también Luisito Rey, tú vas a un lugar y maltratan a tu hijo. Yo no vuelvo a ir, yo no vuelvo a ir. Ah, no, lo golpeo, o sea, digo, nadie, ni yo como padre puedo maltratar a mi hijo, pero en todo caso no voy a dejar que un Juan... Quién sea, quién sea. Exacto. O sea, y todavía me voy a ir de francachela ahí al rancho para que maltrate. Y súbete al caballo. Que no me gusta el caballo, usted sube. ¿Por qué? Y mira, incluso no le gustaba ni siquiera hacer películas. No, le chocaba. Ni siquiera, y era, ¿no?, esa obligación de tener que trabajar para sacar adelante a una familia. Tenía sus espaldas a toda su familia. Sentí feo, ¿eh? Sentí feo ahorita con esto que contó. Y luego hasta la lana le robaron. Francachela, me gustó esa palabra, amigo, que no sé qué significa. Francachela, borrachera. Ah, ok, mira. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.